Transmitiendo en vivo. Radio VET, transmitiendo con más de 389 mil guas de potencia, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo entero. Esto es Radio VET, en la agencia de representación de medios, Trotamundos, el fotógrafo de las estrellas. Sigue la señal, que sí, abre esperanza, en la señal de Radio VET, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, continente, América. Aquí... Trotamundos, renovado el fotógrafo de las estrellas, del periódico Leo Quedrón, per silencio, de la agencia de representación de medios, Trotamundos, derechos reservados, miguel2314, arroba conmiel.com, por su amigo y servidor, Miguel Tellez Orduña, está al aire. Y ya somos los primeros en haber llegado a los Juegos Panamericanos 2011, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, para transmitir a usted, todo lo que acontezca, y todo lo que esté por acontentecer, sobre los Juegos Panamericanos 2011. Ahí nos vemos, octubre 14. Ahí estamos. Hoy comenzamos la gran transmisión en vivo, desde el W55, a través de la Radio VET, la señal que sí, abre esperanza, la Radio Mundial, la Radio VET, la señal que todos quieren ver y oír. Esa es la Radio VET, con más de 389 mil, cuarta potencia, desde el bello puerto histórico de Veracruz, hoy día especial. Hoy comenzamos totalmente en vivo las transmisiones, aquí, aquí, en W55, Radio VET, Radio VET, con su conductor número uno, Galtaglia Sorduña, el trotamundo, fotógrafo de las estrellas. Derechos renovados por la Agencia de Representación de Medios Artísticos, del fotógrafo de las estrellas, y del licenciado Javier Orlando Soto, del periódico Leo, que rompe el silencio. Radio VET Con más de 380.000 watts de potencia Vía internet Para el mundo entero Oficinas generales En Veracruz, Veracruz Colonia Miguel Hidalgo Y Costilla Entre honestidad y equidad Número 3.342 Esto es Radio V Transmitiendo en vivo Radio V Transmitiendo con más de 389.000 watts de potencia Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Para el mundo entero Esto es Radio V En agencia de representación de medios Trata mundos El fotógrafo de las estrellas Sigue la señal Que sí Abre esperanza En la señal de Radio V Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México Continente, América Aquí Trata mundos Renovado el fotógrafo de las estrellas Del periódico Leo Quedrón Percelencio De la agencia de representación de medios Trata mundos Derechos reservados Miguel 200314 Arroba conmiel.com Por su amigo y servidor Miguel Tellez Orduña Está al aire Y ya somos los primeros En haber llegado A los Juegos Panamericanos 2011 Aquí en Guadalajara, Jalisco, México Para transmitir a usted Todo lo que acontezca Y todo lo que esté por acontecer Sobre los Juegos Panamericanos 2011 Ahí nos vemos Octubre 14 Ahí estamos ¡Gracias! 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 En la fresca y perfumada Mañanita de tu santo Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja Un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Ya los pajarillos caminan La luna ya se metió Ahora sí, señor sereno Le agradezco su favor Encienda su linternita Encienda su linternita Que ya ha pasado mi amor Amapolita dorada De los llanos de la llanos Si no estás enamorada Si no estás enamorada Ennamorate de mí Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Para el mundo entero, esto es Radio Bet, en agencia de representación de medios, Trotamundos, el fotógrafo de las estrellas, sigue la señal, que sí, abre esperanza, en la señal de Radio Bet, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, continente, América Aquí, en la ola sinaloense, y en el periódico Leo que rompe el silencio, y Trotamundos Gracias La prensa, el fotógrafo de las estrellas, su condutor número uno, a nivel nacional, Miquel Tellez Orduña Radio Bet, y Trotamundos, el fotógrafo de las estrellas, y el periódico Leo que rompe el silencio Queremos felicitar, en adelanto, al licenciado Miguel Tellez Orduña Presidente de este corporativo y de esta agencia de medios Rompe el silencio del licenciado Javier Landazot Todos los anuncios que aquí se anuncian son exclusivamente que agencia de representación de medios, Trotamundos, el fotógrafo de las estrellas, derechos reservados 2011, por Miquel Tellez Orduña Ningún anuncio tiene permitido transmitirlo otra emisora Es exclusivamente de la emisora de Leo, el periódico Leo que rompe el silencio De la nueva ola sinaloense, revista hecha aquí en esta radio, por Trotamundos En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, chinita de mis amores Amigos y amigas hemos sentido no poder restablecer nuestra señal Vamos a tener que apagar el sistema para en unas horas más, unos y demás poder Radio Bete le pide mis disculpas por los acontecimientos que usted haya tenido o dejado de hacer en los momentos de escuchar algún comercial o alguna canción en especial Radio Bete se compromete en un plazo menor de 24 horas a restablecer la señal Seguimos trabajando para usted En Radio Bete lo más importante son nuestros clientes y nuestros radioescuchas Porque en www.trotamundos.pd.org hacemos que brille la tuya imagen El periódico leo también se disculpa en la mano, pidiendo a usted mis disculpas por estos inconvenientes Estamos presentando problemas del sistema, no ha habido buen sistema Podremos restablecer la señal en unas horas más Yo le pido mis disculpas a usted y a toda su audiencia Por parte de Radio Bete y del director general Miguel Tellez Albuña Y del jefe de jefes Javier Landa Soto Y de la jefa de jefes, directora en Veracruz Magda Cruz Juárez Ya nos despedimos amigos y amigas Sin antes decirle que es un privilegio que nos haya escuchado en esta radio Más importante de toda la República Mexicana Su amigo y servidor Miguel Tellez El Trotamundos, fotógrafo de las estrellas Recomiéndanos con tus amigos Estás en www.trotamundos.pd.g Y en el periódico leo que rompe el silencio La radio que escucha No place to go Lo que hemos sentido no poder Ya estaba con nuestra señal Vamos a tener que Para el sistema Para no nos formar No nos vamos a poder Relativar el sistema Radio Bete nos pide la disculpas Por los mismos conocimientos Que estaría aquí Poder estar de hacer En los momentos de escuchar O alguna canción en especial Radio Bete Se compromete En un plazo Menor de 24 horas A restablecer la señal Seguimos trabajando para usted En Radio Bete Lo más importante Son nuestros clientes Y nuestros radioescuchos Porque en www.trotamundos.pd.g Hacemos que brille la tu imagen El periódico leo también Se disculpa en esta mano Pidiendo mis disculpas Por estos inconvenientes Estamos presentando Problemas de sistema No ha habido Buen sistema Podremos restablecer la señal En unas horas más Yo le pido mis disculpas a usted Y a toda su audiencia Por parte de Radio Bete Y del director general Miguel Tellez Aluña Y del jefe de jefe Javier Landa Soto Y de la jefa de jefas Director en Veracruz Magda Cruz Ya nos despedimos Amigos y amigas Sin antes decirles que Un privilegio Que nos hayan escuchado En esta radio Más importante De toda la República Mexicana Su amigo Y servidor Millón Té Es el Trotamundos Fotógrafo de las Estrellas Recomiéndanos Con tus amigos Estás en www.trotamundos.pd.g Y en el periódico Luego que rompa el silencio La radio Que escuchan Amigos y amigas Hemos sentido Más o menos Reestablecer nuestra señal Vamos a tener que Llegar el sistema Para En los Por ejemplo Poder Recibir Radio Bete Seguimos Discuentos Por Conocimientos Que se le ha pedido De dejar de hacer Un movimiento De escuchar Las instrucciones De alguna Recibir En especial Radio Bete Se compromete En un plazo Menor de 24 horas A reestablecer La señal Seguimos trabajando Para esto En Radio Bete Lo más importante Son nuestros clientes Y nuestros radioescuchos Porque el trípode En el centro Trotamundo En el centro De aquí Hacemos que brille La imagen El periódico O leo También se disculpa En la mano Pidiendo Mis disculpas Por estos inconvenientes Estamos presentando Problemas De sistema No ha habido Buen Buen sistema Podremos Reestablecer la señal En unas horas más Yo le pido Mis disculpas A usted Y a todos Su audiencia Por parte De Radebet Y del director General Miquel Callez Aluña Y del jefe Javier Landa Soto Y de la jefa De jefa Director En Veracruz Magda Cruz Juárez Radio B Radio B Radio B Completamente en vivo Radio B México Radio B Pues ya estamos entrando Allí Agradezco Toda nuestra audiencia Este Antes que nada Yo creo que ya ha llegado El tiempo De despedirnos Este Realmente Si estuvo presentándose Unos inconvenientes Aquí en el Aquí en el Aquí en el Aquí en este Con estos micrófonos Pero ya ahorita Ya escuchándome Me siento muy Muy feliz Entonces Entonces vamos a A seguir Que ustedes Se sigan Sintonizando aquí Y no se muevan De la señal Que se abre esperanza Desde Huatuzco Veracruz Desde Huatuzco Veracruz Entonces vamos a A seguir A seguir A seguir Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les dije en el Trocamundo De todos Desconocidos Oriundo de Veracruz Donde vivió Poco tiempo Por vueltas Queda la vida Hoy se la pasa contento Este día en el Este día se lleva Recorriendo el mundo entero Con su cámara en la mano Siempre en busca de noticias Siempre se le ve contento No importa Cual que el momento Apoyando a sus amigos No importa No importa Cual que el momento Es mediano de estatura Pero no le temía nada La prensa La prensa siempre lo apoya De México hasta Tijuana Ya con esa y me decido No se les vaya a olvidar Que Miguel Telles se llama El que les vine a cantar Ya sus amigos lo esperan Por aquí No importa Y no importa Para los demás 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 Poder reactivar el sistema Radio B Le pide mis disculpas Por los acontecimientos Que usted haya tenido O dejado de hacer En los momentos De escuchar algún comercial O alguna canción en especial Radio B Se compromete En un plazo Menor de 24 horas A restablecer La señal Seguimos trabajando Para usted En Radio B Lo más importante Son nuestros clientes Y nuestros radioescuchas Porque en www.trotamundos.pd.org Hacemos que brille La tu imagen El periódico Lea también Se disculpa En la mano Pidiéndote mis disculpas Por estos inconvenientes Estamos presentando Problemas De sistema No ha habido Buen sistema Podremos Restablecer la señal En unas horas más Yo le pido Mis disculpas A usted Y a toda su audiencia Por parte De Radebet Y del director General Miquel Tellez Aluña Y del jefe De jefes Javier Landa Soto Y de la jefa De jefes Director en Veracruz Magda Cruz Juárez Miquel Tellez Miquel Tellez Miquel Tellez Miquel Tellez Miquel Tellez Gracias. 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 Gracias.